No está siendo una temporada tranquila para Mauricio Pochettino en el PSG, donde parece que le han puesto la cruz. El que sería su sustituto la próxima temporada ya tiene incluso nombre Zinedine Zidane. El técnico francés continúa por ahora su año sabático tras abandonar el Real Madrid el pasado verano, llegando incluso a rechazar el puesto de entrenador del PSG en este mercado de enero, precisamente por el enfrentamiento entre merengues y parisinos que se viene en Champions. Sin embargo, de cara a la próxima temporada, Zidane sí estaría dispuesto a tomar las riendas del PSG, aunque según asegura el diario Mirror, siempre que se cumpla una condición, que le fichen a Cristiano Ronaldo. Un requisito difícil pero no imposible de lograr, y menos para todo un PSG. Y es que CR7 pretende abandonar el United si no logra clasificarse para la próxima edición de la Champions, el trofeo más deseado por el luso. Uno que, de fichar por el cuadro parisino, tendría más al alcance que en unos Red Devils en plena reconstrucción. La cuestión entonces sería si Messi y Cristiano Ronaldo pueden compartir equipo cuando ambos pelean por los mismos objetivos individuales. Parece impensable, pero lo impensable se le da al PSG mejor que a nadie. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.